Estamos lanzando un evento nacional muy importante para nosotros que va a ser en octubre y que va a congregar a 3.000 jóvenes de entre 18 y 21 años, específicamente en Valle María, Entre Ríos. ¿Por qué se hace en Valle María? ¿Por qué se eligió ese lugar? Y mira, hemos elegido, estuvimos recorriendo bastante. Primero elegimos Entre Ríos porque queríamos rotar un poco la sede de nuestros eventos siempre en Buenos Aires. Pensamos en Entre Ríos por razones históricas y además por el vínculo de los Scouts con el Estado y con otras organizaciones. Finalmente recorrimos y Valle María nos encantó por términos de paisaje y culturales también, que es un buen mensaje para nuestros jóvenes. ¿Qué significa hoy el movimiento Scout en la Argentina? ¿Cómo está desarrollándose? ¿Qué movimiento es? Bueno, es un movimiento juvenil básicamente, somos 75.000 Scouts en todo el país, trabajamos a través de 900 grupos, cada grupo recibe niños de entre 7 hasta 21 años, jóvenes hasta 21 años, que son los beneficiarios de nuestra propuesta educativa y que básicamente generamos actividades donde ellos puedan aprender haciendo cosas, participando en la decisión de sus actividades y finalmente a partir de cada actividad adquiriendo habilidades para la vida, eso decimos nosotros. Y queremos básicamente que sean nuestros líderes sociales del hoy y del mañana. Trabajamos con el empoderamiento de los jóvenes. ¿De qué se trata ese encuentro? Bueno, ¿qué va a ser? Contanos. Específicamente, un Robert Mood es un encuentro nacional, en este caso, de los Roberts, que son jóvenes de entre 17 y 21 años, pertenecientes a Scout de Argentina y es la última rama por la que los chicos pasan en su etapa de beneficiario. Tengo entendido que va a ser un encuentro multitudinario. Contanos dónde y cuándo. Esperamos alrededor de 3.000 jóvenes que estarán acompañados de unos 1.000 educadores. Este evento se va a llevar a cabo en la ciudad de Valle María los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de este año.